El fútbol es la pasión de millones de personas al alrededor del mundo, sin embargo, a muchos futbolistas no les gusta y solo lo consideran su trabajo. Llegar a ser futbolista profesional es uno de los sueños más deseados de la infancia. Probablemente todos los que estén viviendo este video llegaron a sentirlo. Es por eso que parece increíble que muchos jugadores no disfruten este hermoso deporte. Este video repasamos algunos de los casos en este sentido. El primero es Marc-Ander Ter Stegen. El arquero del Barcelona declaró los siguientes dos años en pleno confinamiento de la pandemia. No tengo ni idea, no veo mucho fútbol, solo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea. declaró el portero alemán. Otro de ellos es el ya conocido caso de Gareth Bell. El ex futbolista de Real Madrid y ahora futbolista del LAFC reconoció un par de veces que prefería al golf antes que al fútbol. El galés nunca ha ocultado sus gustos. De hecho, por esa razón fue muy criticado en el Real Madrid y quizá fue la razón por la que puso fin a su aventura en el cuadro merengue. Ahora que llegó a Los Ángeles parece que su situación no ha cambiado. Sigue siendo suplente y no logra demostrar sus capacidades. Gareth Bell es claro ejemplo de un futbolista al que no le gusta su trabajo. El golf siempre antes que el fútbol. Mario Balotelli. El polémico delantero italiano es conocido por su talento, pero más por su temperamento. Super Mario es otro de los jugadores que simplemente consideran el fútbol su oficio. No celebro mis goles porque es mi trabajo. Cuando un cartero entrega una carta, ¿acaso lo celebra? Esa fue la explicación de Balotelli cuando le preguntaron por qué no se emociona al marcar goles. Sin embargo, su carrera ha ido en caída libre desde el Mundial de Brasil. Seguramente la razón es que al no gustarle su trabajo, no le pone la disciplina que necesita. Víctor Valdés. Uno de los mejores porteros del mundo durante su etapa en el Barcelona consiguió ganar 24 títulos, pero al parecer escogió defender los tres palos por obligación o al menos es lo que dice. Me autoconvencieron de que yo era bueno de portero y no me quedó más remedio que coger ese camino. No me han compensado los años que he sufrido con lo que no me ha ido bien. En otra vida me dedicaría al cine, a otra cosa al fútbol no. Confesó. Sin embargo, antes de su lesión lo hizo muy bien y guardó su nombre en los libros de historia del FC Barcelona. Por otra parte, está Michael Owen. De ser el segundo jugador más joven de la historia en ganar el Balón de Oro a odiar el fútbol. Jugó en el Liverpool, donde marcó 158 goles en 297 partidos. También pasó por Real Madrid de los Galácticos, marcando 16 tantos en 45 partidos, pero las lesiones no le permitieron volver a su nivel. Durante seis o siete años llegué a odiar el fútbol. No veía el momento de retirarme porque el que estaba en el campo no era yo. Me escondía en zonas del campo para que no me llegase la pelota. Declaró. Finalmente se encuentra Carlos Vela en el último en nuestra lista. Delantero mexicano, que es otro ejemplo de un futbolista que no ama lo que hace. Con un talento natural, el crack mexicano es uno de los mejores jugadores que ha dado el país. Comenzó su aventura en Chivas y rápidamente llamó la atención de equipos como Arsenal y Real Sociedad. Recordemos que fue campeón con México en la categoría sub-17 del Mundial de Perú 2005. Pero por su falta de compromiso, tuvo que mudarse a Estados Unidos después de sus equipos en España a jugar en la MLS, donde actualmente con el LAFC lleva 76 goles y 43 asistencias en 118 partidos aproximadamente. Números muy buenos. Entre una buena película y un buen partido de fútbol, prefiero la película. A mí el fútbol nunca me ha apasionado. Aseguró Carlos Vela. Y también hay que mencionar que el básquetbol es uno de sus principales motivos a mudarse a Estados Unidos porque le fascina la NBA. Quizá por esa misma razón se ha negado en muchas ocasiones a ser convocado para la selección mexicana. ¿O tú qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Hasta aquí nuestro video especial de este día. Hasta la próxima. ¿Qué otro jugador se te viene a la mente de los que no les gusta su trabajo y son futbolistas profesionales por consecuencia? Hasta la próxima. Soy Brandon Dambriz. Nos escuchamos muy pronto.